Cierre los mujeres Esto que siempre dije yo Me está quemando por dentro Quiero deslizar mis manos Por toditito tu cuerpo Y que no me digas nada En la pasión de palabras Que nuestros cuerpos se yendan Que se nos saquen las ganas Vamos a hacer el amor De esa mesa recorreros Desnudos en una cama Vamos a hacer el amor Con todo el alma Y eso es en la pasión En la pasión de palabras Eso Hay que ver Entonces esta única canción En la pasión En la pasión no hay palabras Hay que obra entonces Y continuamos Continuamos con más de los temas Le recordamos Grupo Palomo Desde Monterrey, Nuevo León, México Y continuamos con más Más de la música esta noche Para que sigan divirtiéndose Para que sigan cantando y bailando Y la raza que está pisando también por ahí Se la pasen bien y continuamos Con una canción que ustedes ya conocen Y gracias a ustedes Logramos obtener Doble disco de oro Doble disco de platino Grupo Revelación del Año Cuatro y treinta semanas En las risas Billboard Pero lo más importante Lo más importante Es el cariño que nos tiene Y con mucho amor Para ustedes Es lo que dice Más o menos así No me conoce el sabor Chiquitas Y esas manitas arriba las manitas Eso es todo Y arriba la mujer No me conoces aún Porque no nos estiró Fue tan apasionado Que no nos dimos La oportunidad De decir cosas Y amor De verdad No me conoces aún Las emociones Que te hice sentir Son solamente Son solamente Los días de abrir Nos quedan años De amor Por vivir Y lo cantamos juntos Y lo cantamos juntos Y dicen Ven a mí Pero esta vez No te conoces Cuando me conoces A mí Sorpresas hay por vivir Y eso es un grito No me conoces No me conoces aún ¿Por qué no me conoces aún Porque dejamos correr el reloj Entre caricias y haciendo el amor Sin conocernos un poco mejor? Sin conocernos un poco mejor Sin conocernos un poco mejor No me conoces aún ¿Por qué no me conoces aún? Y dice, ven a mí. Pero esta vez, no te conozco, no me conoces a mí. Sorpresas hay por vivir, mi amor. Para tú ser de lo nuevo, nuevo. Que está ahorita en la radio sonando bien fuerte. Para que la pidan en las diferentes estaciones de radio. Se las dejamos, se las encargamos. Por ahí está en el YouTube también el video. Y próximamente el nuevo video también de esta canción. Se las dejamos para todas las batichicas. Para todas las mujeres maravillas. Para todas ellas que saben que es el hogar. El que extienden el dinero. Y para las batichicas, las batichicas son las cachondas, las calientes. Todas ellas para los gustos de los hombres. Continuamos, continuamos con más. Esto se llama El Infiel Más Fiel. Escuchale, compadre. Velo, eh. Bueno, mi Dios. Te confieso Que te he sido infiel desde hace tiempo Que es inevitable no caer el precio En los brazos de la tentación No te llego Espero el domingo con mucho anhelo Para entregar mi cuerpo al deseo Y escaparme de la realidad Me enredo Con una profesora y una enfermera Con una policía y una bombera Y sé que sabes bien de quién hablo yo Eres esposa Llama de casa Que todo cambia El fin de semana Que una mujer maravilla Llegue a matar la rutina Tú eres esposa Eres esposa Llama de casa Que te transformas Por la madrugada Fuera la monotonía Fuera la monotonía Cuando llegaba Enredo Enredo Con una profesora y una enfermera Con una policía y una bombera Y sé que sabes bien de quien Y sé que sabes bien de quién hablo yo Que te transformas Por la madrugada Por la madrugada Fuera la monotonía Cuando llegaba Ti chica Gracias a ti puedo ser Tu hombre y tu amante Y a la vez Puedo ser El infiel Más fiel Muchas gracias Muchas gracias Los aplausos De los nuevos nuevos amigos De Lugo Paloma Esto se llama El infiel Más fiel Lo nuevo Continuamos con la música Continuamos con más de los temas Esta noche Para todos ustedes Para toda la raza Que está pisteando esta noche Con la música De sus amigos Del Grupo Palomo Y para toda la raza Que le va a la América Y también por ahí La raza que le va a las chivas Y según cuentan mis compañeros Del Grupo Palomo Que en esta temporada El campeón va a ser El Toluca No No, no van a ser El Santos Tampoco No, pues nos esperamos A la otra temporada Porque yo no quiero decir nada Continuamos con más de la música Y esto dice Así Suena instalada Tampoco 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 El amor Tampoco Tampoco que pierdo no lloro, las mujeres son barajas, hay que saber barajear, pa' saber cuál es la tuya, es la que vas a apostar, yo ya después de perdido, quieras volver a jugar. Y si juegas sin malicia, porque no les tienes miedo, esperando azotar dios, aparece un caballero, dispense mi buen amigo, es que yo llegue primero. Y no voy del reclamo, porque yo llegue a caballo, estoy regando el rosal, pa' corrigar la flor de mayo, perdóneme que de copas, pero yo soy de a caballo. Y al que no lo quiera creer, él entre a la pantera, pierde dinero y mujer, y hasta la puerta, me ves, que a veces llega a su casa, con la camisa de fuera. Y si juegas sin malicia, porque no les tienes miedo, esperando azotar dios, aparece un caballero, dispense mi buen amigo, es que yo llegue primero. Y ahí queda muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Un aplauso, muchas gracias. Y continuamos, continuamos con más de la música esta noche para todos ustedes, amigos del Grupo Palomo, desde Monterrey, Monterrey, Nuevo León, México. Y continuamos, continuamos con más de los temas esta noche para todos ustedes, más de los temas que tenemos preparados esta noche para toda la gente bonita que nos acompaña, la música de los amigos del Grupo Palomo. Y esta canción va para Luisa Reyes de Lalo, porque aún no es tarde. Así dice mi compadre Lalo. ¿Y dónde están las chicas que se quieren meter en la cama con Palomo? Esto se llama Te Metiste en Mi Cama. Y aquí está esto que se llama Te Metiste en Mi Cama. Para toda la gente que le gusta. ¡De arriba la mujer! Todas ellas, chiquititas. Y estas son las salas de la música. No lo puedo hacer. Si me hubieran dicho lo que iba a pasar, jamás lo había creído. Si me hubieran dado ganas de apostar ese bien que había aprendido. Aquí yo parcía una noche quizás, un encuentro furritivo igual a tantos más. Y ahora que me despierto a mitad de la noche. Te encuentras conmigo. Me da por pensar. Y la cantamos y dice... Te metiste en mi cama. Me arrancaste un tiquero. Eres partidito. Y no puedo creerlo. Te metiste en mi vida. En todos mis pensamientos. Y eres indispensable... ... Para... 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 ¡Y ese grito! ¡Ah! Ese es el grito... ¡Ese es el grito, amiga! ¡Ahora que lo dejan de un monumento que te he cargado! Ahora que eres parte de mi mundo Pero quien lo había creído El amor te llega, no le importa No pregunta tu apellido Aquí yo parcía una noche quizás Un encuentro furritivo igual a tantos más Y ahora que me despierto a mitad de la noche Te encuentras conmigo Me da por ripensar Y acá estamos de la puerta y dice ¡Te metís! Yo eres parte de todo Y no puedo creerlo Te metiste mi vida En todos mis pensamientos Eres indispensable Para soñar despierto ¡Ay, qué bueno! ¡Muchas gracias! Te metiste en mi casa ¡Muchas gracias! 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 Pero no sabe que solo es mi vida Y conmigo solo quiere bailar Juro sabor, puro amor, puro bailar Juro sabor, puro bailar Palomo, palomo Eso, vamos a continuar con más de la música Más de las baladas románticas esta noche Para todos ustedes, continuamos Continuamos con más, con una canción Que ustedes ya conocen y nos van a ayudar a cantar Pero bien fuerte, esto se llama Nos faltó Era sexo perfecto Lo que había en nuestra cama No dejamos jamás un pedazo De piel sin calor El saciar nuestras ganas Era lo que importaba Complacer los sentidos Hasta perder la razón El peor de los silencios Se mete entre nosotros Y no existe el menor interés De decir la verdad Esos de la costumbre Y el temor estar solo Consumido el deseo Nada nos queda ya Nada nos queda ya Y la cantamos Nos faltó En cada beso Entre gallos Y la alma Compartir sentimientos No solo una cama Dejamos que un tiempo Mujer a las ganas El deseo Por lo nuestro Se volvió Era la nada Nos faltó Acariciarnos Con tiernas palabras Sin quitarnos La ropa Sin tocarnos La piel Pues el sol Perfecto Lo que hubo En la cama Pero eso no basta Y hoy nos toca perder Y hoy se te grita Eso es la radio Y el lujo Para todo Y eso te llama Nota El peor de los silencios Se me cumple De nosotros Y no existe El menor interés De decir la verdad Presos de la costumbre Y el temor Estar solo Consumido el deseo Nada nos queda ya Nada nos queda ya Y dice Nos faltó En cada beso Entre nos En el alma Compartir sentimientos Pasó De una cama Dejamos que un tiempo Mujer a las ganas El deseo Por lo nuestro Se volvió Era la nada Nos faltó Acariciarnos Con tiernas palabras Sin quitarnos La ropa Sin tocarnos La piel Pues el sol Me respeto Lo que hubo En la cama Pero eso no más No 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 Gracias, 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 muchas gracias, muchas gracias, muchos aplausos, vamos a continuar con más de la música esta noche para todos ustedes, más de los grandes temas, los amigos de Rufo Palomo, y donde está el grito de las chicas, hombre, que salga ese grito, estamos muy felices esta noche de estar aquí con ustedes, le damos gracias a Dios por permitirnos estar aquí, en este gran evento, y con gente tan bonita, y con mujeres tan hermosas, hombre, y con camaradas tan chidas, y vamos a seguir, compadre, esto es Palomo, dice. Y este tema se llama Miedo, 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 y esta también se llama Miedo, y eso es Palomo. Miedo, 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 M Me he preso frente al espejo Lloran mis miedos Miedo de sentirme solo teniéndote Miedo a no sentir tus manos sobre mi piel Miedo a no saber qué piensas Si te hago falta, me accederán luego Por la venta y me pregunto qué hago aquí Sin ti Pero se mandó ese arromántico que se llama Miedo Y dice, y dice así ¡Échale palomo! Esto demostra de mi frente al mundo A cara limpia Yo no sé si es justo Se dice que el amor Puede ser ciego Tu libertad sentirme preso Frente al espejo Lloran mis miedos Miedo de sentirme solo teniéndote Miedo a no sentir tus manos sobre mi piel Miedo a no saber qué piensas Si te hago falta, si te hago falta, me accederán luego Y me pregunto qué hago aquí Sin ti Sin ti Y tú me has dicho ¿Qué pensarás? Si estás igual Si estás igual Miedo a no sentirme 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 ¿Qué pensás? ¿Qué pensás? Miedo a no sentirme ¿Qué pensás? ¿Qué pensás? ¿Qué pensás? Dior塊